La leyenda de las gemelas. Una feliz familia vivía en un rumbo muy cercano a una transitada carretera. Debido a esto, la joven madre las acompañaba diariamente al colegio y caminaban las tres tomadas de la mano, teniendo especial cuidado al toparse con la mencionada carretera. Las pequeñas hasta el momento no tenían permiso de cruzar a solas. Uno de tantos días, la madre recibió en su celular una llamada urgente del trabajo, la cual tuvo que atender. Le exigía en su presencia de inmediato, por lo cual se vio en la necesidad de dejar que las gemelas continuaran el camino a solas. Con mucho pesar, despidió a las niñas, dando indicaciones para no soltarse de la mano y tener mucho cuidado al cruzar. Las dos pequeñas siguieron las instrucciones de su madre, miraron a ambos lados de la carretera y al ver que estaba libre, cruzaron. Apenas se giraba la madre para cambiar su rumbo cuando se escuchó un golpe muy fuerte a sus espaldas. Volteó de inmediato para ver con terror que sus hijas ya no estaban. Perdieron la vida ahí. El pesar duró mucho, pero transcurridos cuatro años, la madre dio a luz de nuevo a unas gemelas. Estas eran muy parecidas a las anteriores, lo cual le hacía tener presente aquel accidente. Esta vez tenía una terrible obsesión por su cuidado y no les permitía estar cerca de ningún peligro, en especial aquella temida carretera. Pero no podía estar detrás de ella las 24 horas y un día se vieron muy cercanas al peligroso lugar. Decididas a cruzar, vieron hacia los dos lados. No había ningún auto con un paso en el asfalto. Fueron tomadas del hombro buscamente por su madre, quien lloraba descosoladamente diciendo, no crucen. A lo cual recibió una respuesta inesperada de las dos pequeñas. Mamá, no pensábamos cruzar. Ya nos atropellaron una vez. No volverá a suceder. Leyenda de la casa de los muertos. En Cáceres, España, existe un viejo caserón de dos plantas que hoy en día alberga la Casa Museo Árabe Yusuf A. Borch, ubicado en la calle Cuesta de Marqués, número 4 en las inmediaciones de la Plaza de San Jorge. Este inmueble es mejor conocido como la Casa de los Muertos, debido a los extraños sucesos que se desarrollaron ahí en su interior y que lo han llevado a la fama desde mediados de los años 70. La construcción, data del siglo XII, perteneciendo en sus inicios a un mercader musulmán, representaba un buen ejemplo de una casa típica de esta cultura existente en esa ciudad por siglos. Durante mucho tiempo estuvo cerca de la ruina, debido a su abandono, hasta que la humilde familia de la torre la convertiría en su residencia. Don José y su hijo, Ángel, dedicaron más de 11 años en su restauración, pero no tardaron tanto en notar que algo raro pasaba en su interior. Extraños ruidos de pisadas en mitad de la noche, golpes en los muros, ventanas y puertas que se abrían solas, muebles que se trasladaban de un lugar a otro. El embrujamiento de esta casa no pudo quedarse en el secreto, pero esto no influyó en la tranquilidad de la familia, sino hasta agosto de 1984, cuando los hijos adolescentes del matrimonio se convirtieron en protagonistas de incontables eventos extraños, los cuales sucedían siempre a la misma hora y que terminarían en el primer encuentro con un verdadero fantasma. Los chicos dormían en un colchón tirado en el suelo cuando pudieron escuchar a la perfección unas fuertes pisadas que se acercaban y se paraban junto a ellos. Una noche, los sonidos fueron tan intensos que salieron corriendo a la calle llenos de temor. Pronto, los sucesos ocurrieron también durante el día. Objetos tan pesados como una maceta de 8 kilos eran movidos con facilidad de un lugar a otro. Según dijo a Europa Press, el actual propietario de la instalación, dicho fantasma, aún se pasea por el museo, visitado a menudo por turistas. El espíritu se manifiesta, pero según una médium, es bueno y no quiere causar daño. También le describió como una mujer joven y bella de unos 40 años, que vestía una especie de kaftán. Su presencia ha sido sentida, tanto por los habitantes del museo como por visitantes, siendo estos últimos los que han tenido la necesidad de salir corriendo al sentir que algo muy extraño los persigue. La fama de esta casa embrujada ha llamado la atención de varios medios de televisión, algunos medios e investigaciones dispuestos a descubrir al fantasma. Llenando las habitaciones de cámaras y micrófonos, pudieron comprobar que las velas se encendían solas y escuchar la voz de una mujer gritando muy claro. Muchas personas han vivido estas experiencias extrañas dentro del recinto. Salen de la casa con los vellos de punta y también muy nerviosos. Incluso el mismo propietario ha declarado que su familia tiene miedo, pero tratan de entablar una buena relación con el fantasma, dirigiéndole educados saludos, pues tienen que seguir abriendo este museo. Nadie sabe explicar claramente la procedencia de este fantasma, pero los lugareños afirman que en épocas pasadas, que no ha podido precisar, se cometieron ahí varios altercados, asociados a estos hechos con los sucesos paranormales que se desarrollan hoy en día. Bien dicen que donde hubo altercados están los fantasmas. Leyenda y mito del puente del diablo. Hace varios años se encontraba un campesino en una zona bastante solitaria dedicada a cultivar maíz. Una vez tomó la difícil decisión de sembrar maíz del otro lado del río que quedaba en su terreno, muy cerca de la casa. Para llegar allá tenía que cruzar por él, pues no había otra forma de llegar. El problema era que el río era bastante profundo. Un día, ya muy cansado de cruzar el profundo río con mucha dificultad, dijo inocentemente, con tal de que hiciera un puente en este río, le vendería mi alma al diablo. Inmediatamente apareció un hombre con saco y corbata que le dijo, con gusto haré el puente que tanto necesitas. Si lo termino antes de que cante el primer gallo, tu alma será mía. Si no, me iré sin llevarme tu alma. Cerraron el trato y el diablo comenzó a construir el puente. El hombre permanecería muy nervioso de que se fuera a llevar su alma, pues construían el puente bastante rápido. Cada día se le veía más preocupado y su esposa empezó a notarlo. Sin embargo, él no le decía nada para no preocuparla, pero llegó hasta un punto tal de desesperación que decidió contarle. La esposa entonces le dijo, no te preocupes por nada, solo acuéstate y deja todo en mis manos. El diablo no se llevará tu alma. Se puso entonces la mujer a vigilar a los constructores del puente y cuando se dio cuenta que estaba cerca de terminarlo, comenzó a pisotear con las piernas y cantar como un gallo. Esto causó que las gallinas se despertaran y comenzaran a cacarear. El diablo desapareció y el puente quedó sin terminar. Su alma se salvó. Muchas personas han intentado terminar el puente, pero cada vez que ponían un ladrillo o construían algo, se caía. Según dicen, solo el diablo puede terminarla, pero a cambio del alma de una persona. Leyenda de la dama de negro. En un pequeño pueblo había una muchacha cuyos padres perecieron en un accidente y le dejaron a ella con sus hermanos. La muchacha, al no tener a alguien que la guiara, empezó a recorrer los malos caminos de la vida y descuidaba a sus hermanos. Un día, una amiga suya llegó a contarle que habían visto a su madre vestida de negro cerca del pueblo. La muchacha no creyó lo que su amiga le dijo. Mi mamá ya no existe, está enterrada. No hagas bromas como esas, le contestó. Sin embargo, su amiga no había sido la única en ver a esa mujer. Muchas habitantes del pueblo se encontraron con la dama de negro, sucia, enlodada y con el pelo enmarañado. Le preguntaban quién era o a quién buscaba, pero como la mujer de negro no contestaba, todos pensaron que era muda. Seguían viendo a la mujer deambulando de arriba para abajo y la gente empezó a creer que era un alma en pena. La amiga de la muchacha fue a hablar con ella. ¿Es tu mamá? Estoy segura, dijo la amiga. Pero si ella ya no existe, te lo estoy diciendo, respondió la muchacha. Es ella, seguro anda penando. ¿Has cuidado bien a tus hermanos? Inquirió con algo de timidez. A la muchacha no le agradó la pregunta y poniéndose nerviosa se fue. Al día siguiente, una señora se encontró con la muchacha, la cual traía un aspecto deplorable. A ver si vas dejando a ese hombre casado, dijo la señora, ve a cuidar a tus hermanos y deja descansar el alma de tu madre. La muchacha se estremeció, ya que efectivamente era la amante de un señor casado y se pasaba con él toda la noche, de modo que en las mañanas no se encontraba en condiciones de atender a sus hermanos ni de salir a trabajar. Al verla que todo el mundo decía que había visto a su madre caminar por el pueblo, se decidió a ir a comprobar si era en verdad cierto lo que todo el mundo decía. Al llegar, encontró a la mujer de negro. Se acercó inmediatamente, la reconoció, era su madre. La mujer se puso a llorar, no le dirigió palabra alguna, pero la muchacha sentía a su madre que lo sabía todo. Siempre había sido así, adivinaba sus emociones y sus pensamientos. La mujer de negro calmó su llanto y se perdió en el fondo del camino. La muchacha sintió el vacío que dejó su madre y le advirtió la súplica que su llanto llevaba. Con la intención de librarse de la culpa, fue a buscar a su amante y le dijo que no volvería a verlo más. Luego fue a su casa y prometió a sus hermanos que nunca los dejaría solos nuevamente. Ese fue el último día que la mujer de negro se aparecería en ese pequeño pueblo. Leyenda de la mula ánima La mula ánima es un ser mitológico del norte de Argentina, también llamada alma mula. Este engendro es una mujer condenada por pecados muy graves en contra del pudor. Galopa por los campos haciendo un ruido metálico estrondoso como si arrastrara cadenas. Echa fuego por la boca, los sollares y los ojos y se dirige a la gente a patadas. Se la ve solo de noche y su apariencia es una mula envuelta en llamas. Según dice la leyenda, este ser es en realidad una mujer sin moral que nunca se arrepintió de sus pecados. En castigo a esta conducta, antes de partir, Dios la maldijo convirtiéndola en una mula de color plomisa que arrastra unas pesadas cadenas. Se dice que ella vaga por las noches en lo espeso de los montes y recorre los alrededores de las poblaciones en días de tormenta, emitiendo destellos con la mirada, dando horrorosos alaridos y azufrando el viento. Es muy peligrosa, ya que puede irse tras incluso niños para alimentarse. Su rebuznar se asemeja tanto al alarido de una mujer que hace estremecer hasta el más valiente. Alopa hasta la puerta de la iglesia del pueblo más cercano, desde donde emprende nuevamente su carrera echando fuego. La cadena que lleva encima simboliza sus pecados, pero también representa para ella la esperanza de que algún día un valiente logre frenar con ella su frenética carrera, invenciendo el miedo, pueda contemplar el ritual que lograría que su alma por fin se redimía para viajar al cielo. Leyenda del mito de la chica de la carretera. La chica de la carretera es un mito que se cuenta le ha ocurrido a muchos camioneros y hombres que transitan en las noches, donde se dicen que montan una joven muy hermosa, la cual al parecer sale de la universidad y los choferes la suben a su carro. La enamoran hasta llevarla a la entrada de una vecindad muy humilde, donde ella señala con el dedo que es su casa. En el frente de la vecindad está situado un cementerio. Los hombres que han sufrido la historia dicen que la chica es muy amable y que en el camino la enamoran y la conocen bien, ya que cualquiera que la ve quedaría encantado con su belleza. Uno de los conductores comentó que cuando montó a la chica universitaria, la misma tenía frío y le colocó un abrigo rojo que él traía. Cuando la chica se desmontó y se bajó de ese automóvil, le señaló la casa donde vivía, pero se llevó el abrigo del camionero. Al día siguiente, este camionero va a la casa donde la chica le había dicho que vivía y al preguntarle a una señora por la joven, la señora le informa que no vive nadie con esa descripción, a lo que el camionero entra en discusión con la señora porque está seguro que esa era la casa. Luego de una acalorada discusión con la señora, el camionero vio una foto en la pared de la joven y al decirle a la señora que esa era la joven, la señora sorprendida le dice que esa era su hija, que había fallecido hace más de 10 años. El camionero piensa que es una broma y la señora lo lleva al otro lado de la calle al cementerio, donde está enterrada su hija, al llegar a la lápida de la joven, sobre ella está el abrigo de este camionero. Leyenda del mito de la muñeca de porcelana, Isabel siempre podía tener todos los juguetes que quisiera porque sus padres la consentían mucho, entonces una tarde pasó por una tienda de antigüedades y quiso a una muñeca. Era tan bella que no podía parar de pensar en ella, sería la más linda de la colección. Le faltaba un brazo, aún así era perfecta a sus ojos. La mare le dijo que le hiciera acordar el día siguiente e irían a comprarla para que sea feliz. Llegando a la casa, la niña no pudo dormir de ninguna manera porque estaba pensando en su muñeca. Tanto así que la mañana cuando se levantó tenía tanto sueño que ya no quiso saber nada de comprarla, incluso no le hizo recordar a su madre que fueran a comprarla. Pensó que sería mejor no tenerla. Esa misma noche a la hora de dormir, Isabel se fue al piso de arriba, se acostó en su cama y junto a ella su madre se quedó. Antes de poder dormir escuchó una voz muy finita que decía, uno, dos, tres escalones. Le avisó rápidamente a la madre y ella le dijo que se durmiera, que no era nada. Luego se fue de la habitación, de inmediato escuchó cuatro, cinco, seis escalones. Pasó el tiempo y ella estaba con un miedo tremendo, pero pensó que era su imaginación hasta que escuchó siete, ocho, nueve, diez escalones y ya estoy en el pasillo. La mañana siguiente la madre se levantó muy temprano y su hija todavía dormía, lo que era normal porque se había acostado tarde. Entonces preparó el desayuno y subió a despertarla, pero lo que vio la horrorizó para toda la vida. Estaba la niña volteada. Luego lo siguiente fue que la mucheca tenía el brazo de la niña. Hasta aquí estas siete leyendas. Si te han gustado por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.